Francisco llegará al lugar incorrecto. Te presento a la famosa Mariana Franco. Y su farsa podría ser descubierta. Ay, pues yo nomás soy la mamá de mi Panchito. Además, a la feria llegará otra invitada inesperada. Usted es la hija del señor Gaspar Torreblancas, ¿verdad? Sí, así es. Y ella viene dispuesta a todo. No te irás hasta que hablemos, Aaron. Este sábado en el maratón de Destilando Amor. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.